Música 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 Estas noches van a recurrir todos ustedes, que son la familia de los Guayra, que cada vez que estamos por cualquier lugar, lo decimos y no nos vamos a pensar de decir que viene creciendo la familia de los Guayra y viene haciendo cada vez más ruido y viene haciéndose ver cada vez más. Y el esfuerzo enorme que ha hecho cada persona para venir acá esta noche, igual que el nuestro, hemos hecho un esfuerzo gigante para poder estar frente a ustedes y es emocionante poder venir a cantarles, poder encontrarnos de nuevo sobre todo con un disco del cual nos sentimos orgullosísimos y que se lo traemos a consideración por primera vez esta noche. Y bueno. Gracias. 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 Gracias.